Bueno pues, vamos a avanzar con un poporrí Hay que empezar con esta que iba por nombre del Junior, échale viejo Por yo no llevo el apodo, mi padre me da su apoyo Con mis amigos buen rollo, y muy derecho ante todo Eso me enseñó mi viejo, salí como él y ni modo El party va comenzando, las amas ya van llegando Mi plebada está fumando, potita pa' relajarnos Pues ya no tenemos lucha, no la pasamos forjando Por él yo me la paso, y las vegas voy del paso Los trenes y los casinos, pa' divertirnos un rato Andamos de arriba abajo, pues es parte del trabajo Una troca deportiva, también en carros de loco Por el frío y yo en las calles, me la paso muy a gusto Con mi gente, es donde yo más disfruto La cerveza y el champán, lo que me gusta tomar Y un lomito que no falte, pa' darnos un buen relax Me gusta gozar lo bueno, por eso hay que trabajar Un saludo pa' mi padre, le agradezco sus consejos El orgullo que yo tengo, porque es un hombre derecho Aquí estaremos al cielo, y uno ya que andaremos Bueno pues, seguimos con más Ese queda por nombre El Chapo Barriela Chile Se arrancaron los caballos, allá en el taste del fresno Un hombre estaba apostando varias facas de dinero De papel americano, decía lo pierdo o lo gano Otra amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha, para eso de los volados Era bien visto en la cancha, apostador legendario Pa' que a nivel de la lancha, a todos daba revancha Para mandarse los gallos Y a todos se defendía haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las Carolinas, pudo darle a su familia Todo el Chapo Barriela Varios lo reconocían en la mesa del billar Siempre tenía una silla, así hasta miel pa' al confiar Un día frente a su familia, le rebataron la vida Adentro de un restaurante Era un hombre responsable con un deporte muy caro El trabajo respetable, su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie, pregúntele a su compadre Sino de los ojos claros Sino de los ojos claros Estrellan unos limones y agüertas aquí en Culiacán Unos sabientas razones recordando su amistad Crece en una tierra de hombres De su rancho llevo el nombre Le decían Chapo Barriela ¡Ahí quedó! ¡Muchas gracias!